Adelante hijo, adelante hijo Con el trío Jaracá Everybody Everybody having a good time, right Celia? Vamos Gracias Celia por invitarme Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera De mi Cuba soberana Recuerdo aquel murmurio De mi Cuba soberana Recuerdo aquel murmurio Del río Junto al mohillo Que era una estampa cubana Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Pacheco Celia, tú eres guarachera Yo la guajira la siento Celia, tú eres guarachera Yo la guajira la siento No estoy vendiendo mi voz Solamente sentimientos Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Nosotros hemos dejado este número para el final Porque yo quiero averiguar Cuántos compatriotas cubanos Vinieron a verme Muchas gracias mis hermanos queridos Ustedes saben que los quiero muchísimo Y que les agradezco Porque ustedes me sacaron de Cuba ya Siendo una estrella Voy a decir Cultivo una rosa blanca En junio como en enero Hoy he cultivo una rosa blanca En junio como en enero Para el amigo sincero Que me da su mano franca Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guajira Con la India y con Pacheco Con Tito fuerte e infante Con la India, con Pacheco Con Tito e Isidro infante Si esto sigue hasta mañana Señores a mí A mí no hay quien me aguante Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guajira Guajira, Guantanamera Dicen, ven mi guajira, guantanera, ven mi guajira, oye la india Gira, guantanera, ven mi guajira, dilo, dilo, india Ven mi guajira, salió a cruz, salió a cruz Gracias, gracias a india, gracias, gracias a india Señoras y señores, queremos dar las gracias Antes que todo, adiós, a ustedes que son nuestro público A los señores de PIVES, que han sido tan atentos y tan preocupados por traernos Al maestro Tito Puente, a Pacheco, a la india, RAN Mercado La orquesta del maestro Isidro Infante y sus cantantes Un aplauso lindo, precioso Ay, pero ven mi guajira, guantanera, pero ven guajira, 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 ven mi guajira Guajira, 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 guajira Venga guajira, guajira Guajira, guajira, guajira Guajira, guajira, guajira Guantanamera Guajira, guajira